Mientras tanto, legisladores federales aquí en la Florida exigieron respuestas al Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca tras la polémica visita de funcionarios cubanos a áreas sensibles del aeropuerto internacional aquí en Miami. Orián Brito tiene la información. Adelante, Orián. Hola, muchas gracias. En esta carta, representantes federales le indican a el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca que la presencia de funcionarios cubanos en el aeropuerto internacional de Miami es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. La polémica por la visita de funcionarios cubanos a las instalaciones de la Agencia Federal del Transporte Aéreo TSA en el aeropuerto internacional de Miami continúa. Esta tarde, la agencia confirmó que esta es la tercera vez que una delegación del régimen castrista recorre la zona del TSA del aeropuerto internacional de Miami. La primera se produjo en 2011 y la segunda en el año 2015, ambas bajo la administración de Barack Obama. Pero adelantaron que en el 2018 otros oficiales cubanos visitaron otros aeropuertos de Estados Unidos. Hoy, legisladores federales republicanos de la Florida enviaron una dura carta de protesta al Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca por la reciente visita de los funcionarios a las áreas sensibles del aeropuerto internacional de Miami. Los senadores Marco Rubio, Enrique Scott, así como congresistas Carlos Jiménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz Ballard expresaron su profunda preocupación por la grave amenaza que representa para los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos la presencia de la delegación de la dictadura castrista en uno de los aeropuertos más transitados de la nación. En la misiva, que además fue dirigida a David Pekoski, director de Administración de Seguridad del Transporte, señala Les escribimos hoy para expresar nuestra profunda preocupación e indignación por la invitación y recorrido por el aeropuerto de Miami de miembros del régimen cubano. Ha sido reportado que estos agentes accedieron a áreas seguras y pudieron ver protocolos de seguridad confidenciales del aeropuerto. Esperamos que tomen este incidente tan en serio como nosotros y les solicitamos a ambos una explicación completa sobre cómo pudo ocurrir dicho incidente dentro de todas las reglas y regulaciones aplicables. Respondan a las siguientes preguntas antes del 24 de mayo de 2024. ¿Bajo qué autoridad la TSA y el Departamento de Seguridad Nacional invitaron a miembros del Partido Comunista de Cuba a áreas sensibles del MIA? ¿A qué áreas del MIA tuvo acceso la delegación cubana en su recorrido? ¿Qué aeropuertos de Estados Unidos han visitado bajo su liderazgo representantes del régimen cubano o de otros países designados por el Departamento de Estado como patrocinadores del terrorismo? ¿Qué protocolo de seguridad aplica la TSA en los recorridos de visitantes extranjeros en aeropuertos de Estados Unidos? ¿Cuál es el proceso para autorizar visitas guiadas por la TSA? ¿Siguió la TSA este proceso en este caso? ¿Qué visas fueron emitidas a los operativos cubanos y cuándo fueron procesadas? ¿Cuál es el actual contacto del Last Departure Airport en el MIA y cuándo fue informado de esta visita? La carta la firman los senadores Rubio Díaz-Scott así como congresistas Jiménez Salazar y Díaz-Balarc. El congresista Carlos Jiménez, quien además preside el Subcomité de Seguridad Marítima y Transporte de la Cámara de Representantes, ofreció detalles de lo que esperan de la respuesta de Mallorca. Es muy interesante que ellos escogieron a Miami, donde hay millones de cubanos exiliados en Miami. Esto es un tema que para nosotros sí es insultante. También que lo hicieron el 20 de mayo. Es doble insultante. Así que, ¿quién sabe eso? Yo no creo que el administrador del TSA sabía la significatura de lo que es el 20 de mayo. Pero yo creo que Mallorca sí. El TSA, por su parte, ha insistido en que no solo coopera con Cuba, sino con otros países, según dicen, para garantizar la seguridad en los aeropuertos. Para América Noticias, les informaría en Brito. Gracias por ver el video.